Tezcatlipoca es un dios creador y destructor, omnipotente señor del cielo y de la tierra, pero además es hermano de quien crees. Bien, pues es hermano de Quetzalcóatl, aquella deidad que creó nuestro mundo, que creó a la humanidad y que nos regaló el maíz. Y a pesar de que muchos consideran que Quetzalcóatl es la deidad más importante, todo parece indicar que quien tiene mayor preponderancia es Tezcatlipoca. Esta máscara que puedes ver aquí atrás es una de las pocas representaciones en el mundo que hay de Tezcatlipoca. Se encuentra exhibida en el Museo Británico de Londres y data del siglo XV de la cultura náhuatl. ¿Pero por qué tendríamos que considerar a Tezcatlipoca más importante que Quetzalcóatl? Bueno, para ello tendríamos que recurrir a la descripción que hizo Fray Bernardino de Zagún en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España, que dice lo siguiente. Era tenido por verdadero dios e invisible, el cual andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y tenían que cuando andaba en la tierra movía guerras, enemistades y discordias, de donde resultaban muchas fatigas y desasosiegos. Decían que él mismo incitaba a unos contra otros para que tuviesen guerras y por esto le llamaban Necoc Yaut, que quiere decir sembrador de discordias de ambas partes. Y decían él solo ser el que entendía en el regimiento del mundo, y que él solo daba las prosperidades y riquezas, y que él solo las quitaba cuando se le antojaba. Daba riquezas, prosperidades y fama, y fortalezas y señoríos, y dignidades y honras, y las quitaba cuando se le antojaba. Por eso le temían y reverenciaban, porque tenían que en su mano estaba el levantar y abatir, de la honra que se le hacía. Tenemos entonces que se trata de una deidad prácticamente invencible e inevitable, que rige el mundo y su equilibrio, y que se caracteriza por su carácter conflictivo y complejo. Bueno, tal es la complejidad y lo misterioso de Tezcatlipoca, que hoy se sabe que poseen más de 360 nombres distintos, esto dependiendo de los diversos pueblos nahuas y sus advocaciones. Algunos de los nombres más populares con los que se le conoce a Tezcatlipoca son Estos son solo algunos de los nombres con los que Tezcatlipoca deja claro ser una deidad omnipotente y omnipresente. Por otra parte, en su aspecto oscuro, Tezcatlipoca es relacionado con la hechicería, con los jaguares y con la noche. Incluso Henry B. Nicholson, en su obra Religion in Pre-Hispanic Mexico, lo llama el mayor de los mayores de sus dioses. Esto tal vez debido a las descripciones encontradas en códices, como la del Códice Maclebeckiano, que dice lo siguiente. Y tal como te conté al principio del video, Quetzalcóatl colaboró con Tezcatlipoca para crear el mundo en el que ahora vivimos, esto al derrotar al monstruo Zipacli. Después se convirtieron en árboles para evitar que el cielo cayera sobre la tierra y de esta manera se convirtieron en deidades. Siglos después, fue el mismísimo Tezcatlipoca quien embriagó a Quetzalcóatl cuando gobernaba Tula, haciéndolo perder su dignidad y haciendo también que se fuera de estas tierras, prometiendo volver algún día. Cosa que no ha sucedido. Fray Diego Durán, en su historia de las Indias de Nueva España, relata que en Tenochtitlán había una gran estatua de Tezcatlipoca, de piedra muy relumbrante y negra. Piedra de que ellos hacían navajas para cortar. ¿Será posible que Tezcatlipoca haya sido la deidad más venerada entre los nahuas? Según Juan Bautista Pómar en su obra Relación de Texcoco, sí. Según él, la figura más reverenciada era la de Tezcatlipoca, seguida de la de Huitzilopochtli y finalmente la de Tlaloc. Es más, según las leyendas, los texcocanos fueron guiados por Tezcatlipoca para guiar la tierra prometida, en tanto que los mexicas fueron guiados por Huitzilopochtli, el señor de la guerra. Así que como puedes apreciar, Tezcatlipoca representa todo un entramado de aspectos positivos y negativos, que da y que quita según sus designios, lo que lo convierte en un dios ambivalente, que representa la perfección y el equilibrio, lo que lo convierte en el auténtico señor del cielo y de la tierra. Por cierto, ¿qué te parecen estos chidísimos llaveros que los hijos del maíz traen para nosotros? Para que Tezcatlipoca nos acompañe a todos lados. Adquiérelos con ellos enviando un mensaje privado a su página de Facebook o un WhatsApp al número que aparece en pantalla. Y ahora que ya sabes quién es Tezcatlipoca, el omnipotente señor del cielo y de la tierra, comparte este video con alguien más para que también lo sepan. Yo soy Shu y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.